Así terminó nuestra aventura y ahora estamos aquí Se llama la Cruz del Soldado Soldado milagroso Algo me estaba picando Maté un palito Estoy segura que este lugar ni tenían idea que existía Parece que ya llegamos Bueno, nos encontramos aquí en el sitio arqueológico Santa Ana la Florida Ubicado a cinco minutos de la cabecera cantonal Palanda Aquí habitaron tres culturas Que fueron la cultura Mayuchinchipe La cultura Atacama Y también la cultura Pracamoros La última Es un lugar que guarda más allá de esa historia Y guarda ese orgullo que tenemos que sentir los palandenses por este lugar Invitados a todos los turistas que visiten aquí Bienvenido también Yocasta Bienvenido también Greicy Que son de las diferentes provincias del Ecuador Vamos entonces Muchos de los objetos que aquí se han encontrado En el momento de descubrimiento que fue en el año 2001 Por ahí Muchos de ellos están en otros países Inclusive están en el Teatro Nacional de Ecuador También en Quito Y otros los tienen por ahí Los diferentes familias de aquí del Cantón Palanda Llegamos al complejo cultural Mayuchinchipe Estas civilizaciones se cree que estuvieron de hace 3000 a 2000 años antes de Cristo Y nuestro recorrido inicia aquí En lo que se cree fue un antiguo templo Esta civilización podría haber sido el nexo Tanto entre las culturas de las tierras ecuatorianas Como de las peruanas del norte Que hoy en día está protegido por una estructura moderna y resistente Se cree que este fue el templo Por la evidencia de ritualidad que se encontró en este lugar Y los espacios sagrados Además que se comprobó que en esa área de ahí existía una tumba de élite Esta es como el área más importante de esta zona arqueológica Y ahora vamos a visitar como los asentamientos que ellos tuvieron La plaza o el área social es el centro de actividades colectivas de la aldea Que se desarrolló al interior del espacio abierto más amplio del conjunto Su ubicación central se prestaba para la reunión comunitaria En ocasiones festivas o eventos cívicos ceremoniales El espacio está delimitado por un gran muro de forma circular Que tiene un diámetro de 40 metros El área de la plaza es de unos 1256 metros cuadrados Su piso resulta hundido con relación al espacio externo Donde se levantaron las viviendas Se cree que este lugar fue un emplazamiento estratégico Porque justo en la parte de aquí abajo Se juntan dos ríos El Valladolid y el Palanda Y no es secreto que para estas civilizaciones Estos cuerpos de agua eran símbolo de un tema sagrado Justamente cuando estaban abriendo la vía hacia una parroquia Hacia San Francisco Por aquí Descubrieron todo esto Entonces desde ahí empezaron también los estudios Pero Mira como estos puntos de aquí Según lo que me dijeron Es que hay esos puntos todavía Son zonas donde no han sido estudiadas Como tú te das cuenta Aún hay maleza También donde hay tierra Entonces todavía no se estudia esas partes Lastimosamente se cree que tan solo un 30% de eso está descubierto Ha sido cementerio Por la parte de arriba lo que es Aguinumá San Agustín Es cementerio Porque los que tienen fincas por ahí Huertas Al momento de trabajar Van encontrando los vestigios Van encontrando tumbas Ahí Wow que interesante Y bueno una vez finalizado nuestro recorrido En este sitio arqueológico Uno puede disfrutar también de la naturaleza Hay obviamente una amplia área verde Y tenemos justo el río en esa parte de allá Como estamos en esta onda de mochileros Acabamos de pedir a un ¿Qué es? Camión Que nos parara Y el camión aceptó Y nos mandó al balde Así que estamos yéndonos a ese destino Tras de León por la Checa Y el balde está así Atrás Ya sabía Esa es la vida del aventurero Nuestra siguiente parada Las cascadas de Manchima Ubicada a unos 5 minutos de Valladolid A la cascada de Manchima Que es la cascada más cercana Porque la otra Tras de caminar Como 45 minutos más para poder Y así se derriba una cerca Dañaron la cerca Ay, como si no hubiera sido Poco a las 6 horas metidos en la montaña Ahora resulta que para llegar a la cascada Hay que subir Y me quedó mi amigo Ahí está mi amigo Y allí estaba Tan bella y majestuosa Que había valido la pena Caminar hasta ese lugar La cruz de soldados Así rápidamente El militar Muere de hipodermia Un militar encargado De llevar el correo Según dicen Que él Es el que no avanza A Que los compañeros Lo Lo dejaron Prácticamente Y ahí Ya La muerte La cruz de soldados De que Tiene historia Antes de que haya la carretera No, la cruz de soldados Es porque ahí murió El O sea Cierto día Una señora Iba con su hija Saliendo A loja o a zumba Pero justamente Dice que ya no Ya no avanzaban más Ya no daban más Y se han acordado Que justamente En esa parte Murió el soldado Y le ha puesto fe Le fe A ese soldado Que ya ha fallecido Y de hecho el milagro Le ha permitido Mismo continuar Con su ruta Entonces desde ahí Viene esa fe Ustedes saben Que esa persona Cuenta la una Cuenta la otra Parte de esa señora Cuenta mucho más milagros Que ha hecho el soldadito Y por eso es que Día Cada El primero de mayo Se le realiza Una misa Que de aquí mismo De la parroquia Salen los priostes Gente de diferentes cantones Van Y le hacen Y por lo menos Saben el nombre del soldado No Se llama la cruz del soldado Soldado milagroso Es que esto no se ve A simple vista Pero si no te fijas Esta porque ya está Con mucha maleza Encima Pero está Estructura Ahí se ve Que cuesta A ver Mira Completo ¡Suscríbete! Besuka